Va a sacar de banda el Mallorca, va a hacer Aris Mendy, va a entrar José Callejón. Recibe de Higuaín, poniendo esa pelota para Cristiano Ronaldo. ¡Gol! ¡Gol de Cristiano Ronaldo! ¡Gol de Higuaín, dos de Cristiano, llega el cuarto del Madrid! ¡Once! Lleva Cristiano Ronaldo esta temporada. En solo tres minutos de diferencia, ha marcado dos goles más el Madrid. Primero Higuaín, ahora Cristiano Ronaldo. Ahí ven la repetición del gol. El saque de banda era para el Mallorca, ¿eh? Acaba perdiendo la pelota. ¡Qué buena asistencia, eh! ¡Qué buena asistencia de Higuaín para Cristiano! Intercambiándose los papeles en esta acción, después del gol anterior, en el que Cristiano asistió a Higuaín. Un Higuaín que lleva dos goles y...